¿Dónde están? Banda, el día de hoy vamos a estar jugando un yakuza, un rato hasta el yakuza Like a Dragon Este... Quería hacer algo de dinero, pero todavía estamos un poquito bajos Y la única forma en la que se me ocurrió juntar más baro Es... Seguir haciendo administración de recursos Así que voy a hacer esto lo más rápido que pueda La idea de hoy es terminar esta parte y juntar los 3 millones Espero que esta vez no haya ningún problema como la vez pasada con el audio que se pasó en el... En el en vivo Ya así de esta forma, pues ya podemos este... Podríamos poder ya seguir con este... con esta parte, la verdad O sea que ya para poder seguir con la historia principal A ver, probando, probando Ok, si se escuchan, hay un trabajo, pero... pero nada más ¡Qué sentido! ¡Nos vemos que creo que me llevan a ser la mejor compañía del mundo! ¡Ah! ¡Vamos a trabajar! ¡Ay, me encanta! Todo el mundo está contento, todo el mundo delísimo, contento Va Pues nada más hay que darle, ¿no? O sea realmente no hay tanto pierde Los enemigos están muy motivados Los enemigos están muy motivados ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! O sea, no hay mucho pierde, solamente es que ya están motivados Ya nada más es... ¡Júntenme dinero! ¡Júntenme dinero! Ok La idea es que tenemos que juntar más de un millón O sea, tenemos que hacer más de un millón de dólares Este... ¿Hay alguno que tenga estancado? No... No... Ok, perfecto ¡Esto es lo que estamos hablando! ¡Seguimos subiendo! ¡Uy! ¡Rango 7! ¡Uy! ¡Uy! ¡Estamos a nada de rango 1, eh! O sea, al final, chance de que nos terminamos el juego ahorita El juego de... ¡Quieres mi segundo de recursos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Buena! No se ha metido, vamos a ser felices a los empleados No son tantos los que hay que aumentar la felicidad, entonces... Me la llevo tranquilo Todo el mundo nada más quiere un abrazo el día de hoy Así que a todos les doy su abrazo Y yo, feliz de la vida De repartir abrazos a toda la gente que se siente triste ¿Por qué? Porque soy el mejor jefe del mundo Por eso, nada más por eso Ok, este... Ya están dos felices Vamos a darle ¡Oh! El anuncio, el anuncio Vamos a ver Las calles de Yokohama Una década puede pasar en una brisa en la red El tiempo pasa y la gente ya va ahí viene Pero nos dejamos de dejar que ciertas cosas cambien Como es el mismo sabor de nuestra nación Bay Y el lugar que tenemos reservado en el corazón para nuestros estimados clientes En dulces de SHIBAN Lo que tenemos que decir es que tu smile es el capital Nos vamos a hacer crecer en nuestra capital Confinetamente en dulces de SHIBAN Somos del Grupo de SHIBAN Está muy bonito la conversidad, hay que decirlo, eh Uy papá, esto va a juzgar mucho dinero Si, 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 60 mil papá, pa mí, pa mí, pa mí, aquí cae, aquí cae ¿Cuánto invertí? ¿10 mil? ¿Cómo que, cómo que, más que multipliqué las ventas? ¿Cómo? ¿Cómo que soy una reta? Gracias, gracias, sí, dame, 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 dame Algo chistoso es que todos los días me arrepiento de haberle puesto esta voz a Chitman Ay, carajo, el tremendo ya está de moda Ok Ya sabemos que lo que hay que hacer es ahorita ser felices a la banda Hacemos nuestra inversión de capital en hacer a la gente feliz Y ahorita, pues, como vamos alzamos bien al pendiente de todos ellos Pues solamente hay que darles abrazos Porque es abrazos, no balazos Abrazos, no madrazos La vida se resume en esto Simplemente dar felicidad y con... De hecho, ya, fuera de todo, ahorita que iba a decir algo en el chiste, esto es verdad Hay algo que me tocó, que me toca muy adentro, que es el hecho de... El hecho de decir que, básicamente, la... Este... La vida también se resume en lo que realmente quieres hacer O sea, lo que realmente quieres apoyar y lo que realmente quieres mover de tu vida Este, y que no porque tú estés mal, quiere decir que no lo vas a deportar a las personas En lo personal, a mí me pasa mucho el hecho de que algo que me... Este, que me llena demasiado como persona es el hecho de ayudar a otras personas A ver la felicidad en los rostros de las personas ¡Qué piaza sepoli! O sea, es que seguimos ricos, o sea... Que hay unos que tienen que subirle de puesto, de hecho Presidente, que se oca... Gracias a la visita a la consultoría de personal La cantidad de posiciones que se oca para reclutar a empleados ha reducido considerablemente Te recomiendo aprovechar la posibilidad para que necesitamos más trabajadores Si indica el sugerente, hemos podido invitar un mundo entero a un hombre para que se mirara el desarrollo de empleados Espero que nuestros trabajadores no tengan una gran mejoría después de este evento Se tienen todo, güey... Todo Todo El reunión de la ciudad supongo que se oca ¡Pues supongamos que felicidades a la gente! Con una incógnita Calma, por el tiempo A ti tengo que subirse de... ¡Aú! A la fuck! What the fuck! ajá a calabre a la perca me encanta que se puso feliz nada más por el aumento perca me dio un calambre bien poquete wey pero vamos a ver si estamos aquí a todos felices la verdad creo que todo el mundo necesita un abrazo y es porque los abrazos curan hay una canción de mago no de hecho si fuera de Koto creo que el hecho de hay veces cuando tienes como un instinto de soledad les estoy escuchando en el podcast de Led que es como de que a pesar de que no tengas algo con una persona algo así un abrazo te cura demasiado o sea te hace te hace genial genial el balonetopos mal ¿por qué? bueno no importa este pero si usar los abrazos es algo que también te llena bastante que te hace sentir muy bien este hay muchas veces que me ha pasado de que no 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 me siento bien y a veces lo único que me hace falta es un abrazo pero también hay mucho de trabajar de ti mismo porque no siempre puedes depender de los demás no porque es algo malo simplemente es el hecho de que también darte la oportunidad de ser feliz por ti mismo ¡pum! a ti sí ok ahora lo que me interesa es primero subirte así de nivel y en segundo asignar vayamos con la que me da más dinero que es esta que iba mejor que el pollo en esto pero creo que puedo hay alguno que me falta en producto wow que este buey tiene más producto que los otros ok no importa vamos a ver el pollo va mejor pero le baja en otro ámbito ok aquí no a ver aquí sí pero le baja en otras cosas sí pero le baja en otras cosas sí pero le baja ok ahora aquí sí pero le baja sí pero le baja sí pero le baja ah no le sube pero le baja no no creo que aquí sí vale la pena el cambio Uy, aquí le sumo un poco, ¿eh? 20 Vamos al de 14 Ya no me ayuda, pero aquí sí ¡Abuela! ¡Uy, papacito! Lo siento, pero... ¡Carnal! Yo creía en ti Pero se fue, como te dices, a tomar Por culo Ok, vamos a subirles la felicidad a todos ¡No mames! ¡Ya tan rápido tengo que masturbar el pollo! Ok, ¿ya tan rápido empezamos con las chaquetas? ¡Ya, wey! O sea, wey, esta onda abrazos todos los días a la compañía A todas las personas para que se sientan que heridas, que eres amado Perdón, uno se agarra la mano y aquí se agarra la carga ¿Sabes qué? No, me niego a masturbar un... Ok, un capo perta tal vez ¿Pero? ¿Y a ti sí? No Doble abrazo Doble abrazo ¡Nope! Ok, pero no sé, listos Yo creo que eso nos va a ayudar a juntar... gran parte de él este de lo de la que es la gestión a ver cómo vamos ok eso 2 de hierba tengo esto en vez de poner todos de fuego entonces estos dos de fuego puede ser que cuesta más es el morro que tengo de fuego que sea barato tú pero pero voy a vamos a dar vamos a darle vamos a darle vamos a darle vamos a darle después de esta relación es más Puedes empezar con el reporte financiero. El presidente Hasuga, si pudiera. Y después podríamos empezar con la historia principal. Vale, genial. Bien. 60% de apoyo. Ok. Hay dos enojados. Vamos a tratar primero a la señora. Este es de agua. Entonces. Dale. Ocho pega duro. Abuela, bolsazo. Abuela, abuela. Este es de agua. Así que abuela. Y abuela su te lo vas a acabar. Bolsazo, bolsazo. Ataca con fondo de ahorros. Ahora. Si tienes preguntas. Esta es la hora de preguntar. Ahí está. Toma. Estás. Osea como ya era poquito. Y ya... Cure. ¿Bueno agua? Fue un... Fue un... Fue un... Fue un... Fue un... No hay un botón. Luego. Luego. ¡No más! Luego. ¡Toma! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Agua! ¡Agua! ¡Ah, bueno! ¡Vamos a sacarnos un 100%! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que celebrar! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Gracias a todos! ¡Vamos a rango! ¿Qué? Rango 6, rango 5, rango 6, rango 5. Rango, rango 6, rango 5. Rango 6, rango 5. Rango 6, rango 5. Te subí a rango 6. ¡Hey! Resultado de esa acción. Te has ganado las recomendaciones consecutivas. ¡Hey! Ok, ok, ok. Faltan 100. ¡Faltan 100.000 yenes! ¡Faltan 100.000 yenes! ¡Puedo conseguir estos afuera! ¡Puedo conseguir estos afuera! Tomaría más tiempo, pero puedo conseguir estos afuera. Este... ... ... ... ... ... ... ... Una manera. Una manera. Una manera. Una manera. Es que podría ser cuatro de estas y sé que ya lo terminaría, o puedo ir vagando por allá. Pero siento que me sale más rentable. Sí. y propiedades tú creo que voy a vender esta vamos a comprar una industria la tienda de ropa fabrica de materiales exclusivos con el medio ambiente hay muchos cajeros porque tiene otro servicio un club de loco exclusivo por eventos fundados por un artibajos que recibe a sus clientes de su vida como jose y ejecutivos por igual o sea este me da atención pero está muy caro fíjate que este me llama así porque ahorita esto lo vamos a subir a su máxima potencia y ahora como este tiene que tener el mayor volumen de ventas me voy a concentrar que es el que tiene que tener mayor costa entonces tú me llenas uno de los espacios ¿alguno me sirve más que él? no o sea tú llenas bastante entonces veamos cómo van los demás sí todo el mundo ya le baja con comparación de este wey ok ella le sube con el pollo ¿hay alguien más más poweroso que el pollo? no ok se queda así ahora la segunda que más gana no 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 es que siento que a otros los voy a ocupar en otro espacio sí entonces creo que el simio es la segunda y la siguiente que más gana es esta O sea, ellos tienen que quedar igual, pero contigo sube bastante, pero, o sea, no los puedo mover, con la que más sube es ella, o sea, mientras no le baje. No, aguanta, 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 no, 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 voy a desmembrar uno de los equipos que ya tengo formados, entonces, segundo y tercero, los que no se tocan, ok, este y este son los que no se tocan. A ver, aguanta, ya no entendí, ah, por eso, este es el único que queda en el otro, duples de chival, entonces, vamos a ocupar a este, uno, dos, tres, listos, cuatro, vamos a hacer cuatro, a partir de aquí es donde se puede cambiar, o sea, no hace realmente ningún cambio, ok, ahora este. Podría ser este. Uy. Ha sido un poco mejor Y este huevo mejor que ese, eh Y este me hizo un equipazo, papa Hey, papa, ¿dónde estás? Eh, yo estoy en el cuarto Eh, no tengo buen internet cuando estoy afuera, entonces me tuve que parar al cuarto Este, para poder estar un poquito más, más cómodo con la parte de los, de los streams Porque la verdad también mi computadora de afuera estaba fallando bastante O sea, la tele que tengo afuera que va a parar los streams es la que está fallando Entonces, pues al menos de cuando los streams de Xbox se van a hacer de aquí Vamos, corre, corre, corre por el boulevard Corre, 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 que te va a acabar No, es un cuarto O sea No fue tan bien como me esperaría, pero Tampoco va mal Sigo ganando, que es lo importante Uy Nope Ahora se está planteando para hacerse la competencia Porque era hecho una buena oferta Así que hay sido conveniente a ver en el momento Sí, dale Hay sido que no se con nosotros, no marcha bien por el momento Chica a tu madre, pinche chango explotador ¿Se ve la cámara muy arriba? Sí Sí Acá está tranquilo Hola Eh, pues vamos a estar felices a la banda Hoy solo voy a repartir abrazos Hoy no voy a chaquetear a nadie Ya tuve la oportunidad de hacerle una operación Fue un viernes de locos, yo lo sé Todo el mundo estaba feliz después de ese día de trabajo Pero ya O sea, una es caridad Una es porque soy un buen jefe Ya además es abuso O sea, ya a partir de ahí, pues es abuso Mira, por ejemplo O sea, ya, un abrazo, un abrazo Adiós, mínimo No Cambia a todos felices Bien Ok, vamos a darle Corran Subirle al nivel ¡Uy! ¡Arranco 5! ¡En la que se puede pasar a nosotros! ¡Se puede pasar a trabajar en nuestra campaña! ¡No! Sólo el contrato de niveles es ese para arriba. Ok, abrazo. A ver, ¿cuál lady? ¿Cuál lady es esto? ¿Allá? ¿Villacuni? Trabaja con contrato. Trabajo de tiempo parcial. Manager. Trabajo de tiempo completo. Tomeka Mataki. Dimeka Mataki. Tomeka Mataki. Tomeka Mataki. ¡Ah! ¡Lady! ya, ya te entendí. Tiene muchas arrugas, ¿no? Pues ahí ya. ¿Qué tiene aquí? 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 ¿Qué? 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 El pollo, ¡bien! Y dice, cuatro O sea, de todos los que yo siento, pero No me he podido acabar todos de un jalón Y creo que ya tenemos Suficiente para el accidente, ¡bien! ¡Banda! Ya no somos pobres, al menos en el juego No mames que sigo en rango 5 No mames que sigo en rango 5 O sea, creo que sería contratar a vatos que completen las barras Ya mis barrabás como barrabás Mejor que éste barrarás con las barras que éste ya te hará Sólo desarrás, éste no me harás Sólo lo que harás, lo que harás, lo que harás Ahora yo puedo seguir dominando Aquí ya la kill Ok, ya me voy Ya traba que es suficiente Traba que es suficiente para poder hacer el día Este... O sea, es que las secuelas no le... O sea, básicamente es la historia que sigue con Blitz Japan Pero... O sea, si ya se les voy a perder lo que está pasando en esta serie Pero... O sea, no... No sé qué tanto va a ser de las secuelas Ok, vayámonos Es la primera planta Y ya tenemos los 3.000 Y de hecho tenemos extra, ¿no? 4.000 ¡Ah, huevo! ¡Vándalos, invito a comer! Yo sí me quería venir a la ruta A comer ¿Por qué? No, pero os quiero llevar a un lugar chido Al chicle O sea, quiero llevar a mi grupo A comer un lugar bonito Que nos quede de paso Hacia la comisión principal Así que fíjese bien Donde hay un restaurante Al chile no quiero pelear, carnal ¡Vámonos! Caminando, voy caminando Voy por la ruta 32 ¡Fuck! ¿Cuál es el restaurante más cercano, acá? Vamos a llevaros al restaurante primero Y ya después regresamos aquí a la historia principal ¡Ya! Ya voy a hacer la historia principal También También fueron... Este es el segundo capítulo Al menos ahorita quiero avanzar un poco la historia ¡Uy! ¡No! ¡¿Quién quería ver la película que vi el año pasado?! ¡La mente deja más creerlo! ¡¿Lo habéis visto?! ¡No! ¡Nunca tuve la película que vi el año pasado! Yo seguí en prisión el año pasado ¿Recuerdas? ¡Au! ¡Si te falta mora tarde! ¡Au! Hablemos con el restaurante ¡Irashiaimase! ¡Bienvenido! 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 ¡Un placer darles pinto de todas formas! A ver, a ver Vamos a pedir algo ¿Están caros? ¡Pero! Vamos a pedir un vino tinto Con un turnito y torcino Un suntuoso plato de solomillo de terrenera Con cubierto con Ointegra y tifas Nada se me toca La langosta en la parrilla Condimentada con hierbas y especias Y cocidas al horno Esto suena rico Pato salto Pato cocinado en la parrilla Con el sartén terminado en el horno Y servido con unas semillas Por fejo ¡Qué rico! Fíjate que es el que más me hace ser Me di cuenta que me lo podría pedir sin vino Pero Lo voy a hacer así Porque creo que es lo que yo diría ¡Estoy listo para zampar! ¡Tas comer! ¡Fá to comer! ¡Há te comer! ¡Há te comer! ¡Oh! ¿Te acuerdas cuando me diste a un perrito caliente de pescado a la parrilla? Se me apagó el control, tuve que abrir el control. Ah, sí, me había dicho mucho que le gustan los panecillos. Y miras ahora, comiendo uno de los panes más sofisticados de la ciudad. Nunca sabes lo que te dará la vida. Ya lo creo, pero ¿sabes? Nunca olvidaré lo rico que está el perrito caliente que hiciste con... tampoco, por supuesto. Hey, ¿sí me escuchó? No, no, no. No, 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 no. Ay, espera un momentito a que... La que regrese un poquito el audio al momento. No te olvidaré lo rico que está el perrito caliente que hiciste con... tampoco, por supuesto. No mames. Ok, probando De nada, deberíamos de volver a comernos en algún día Aunque estemos ponidos de dinero Espera un tantito que regrese el audio Ya vi que eso fue lo que pasó la vez pasada Voy a hacer tantito, de un momento Voy a buscar las pilas por cualquier cosa De un momento Gracias por ver el video Ok, probando, probando, probando Probando, probando, probando Ok, probando, 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 probando Vamos a esperar un ratito, vamos a hacer que todo esté equivalente Probando, 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 probando Estoy esperando un poco el audio, nada más Porque sé que ahorita le puedo poner play y se va a ir directamente el play directo De hecho... A ver, ¿listo? ¿Está funcionando? Por tanto tardar tanto el audio en llegar Bueno, vamos a seguir acá, ya solo queda acá De nada deberíamos habernos algún día porque estemos podridos de dinero ¡Sí! Gracias por la comida Bueno, vámonos Regresemos a la historia principal Ya llegamos aquí a la castilla electoral, entonces Vamos a ver a qué sale Lo que yo no entiendo es por qué solamente en Yakuza es donde se desconfigura tan cabrón el audio Es lo que no entiendo O sea, en House Clipper estuvo huyendo bien todo el rato No sé por qué solamente en Yakuza es como que se desconfigura Vamos a ver a qué sale O sea, por ejemplo, ahorita sale la... vamos a ver qué sale de hace rato Pero bueno, no importa, no importa O sea, yo sé que al fin y al cabo esto no afecta al resubido O sea, como que en el resubido como que se acomoda el audio No sé por qué en el directo es como que hace tanto desvergue Va a estar muy... me da mucha risa luego rever esas cosas porque se ven como que mis tiempos muertos Ahí está, despilfarrador Ah, qué cansancio Como tenga que ver un formulario más, juro que... jamás te imaginé que habría tantos Es claro, no te estás pensando en la delegada de clase precisamente Me alegro que hayamos llegado a tiempo Solamente tardamos como cinco días en meternos ¿Viste la cara que puso ese tipo? Estuvo a punto de explotar A nadie le gusta que llegue la gente a última hora Pero ha funcionado por suerte No, es como si esto hubiera acabado, el familiar es solo al principio Mañana salimos de campaña electoral Pero solo me presento para acercarme a Cumbe No tengo que hacer campaña de verdad, ¿no? ¡Claro que sí! Si Cumbe y el resumen social no te reconocen como candidato El plan será el carrete Ah, tienes razón Pero cómo voy a hacer campaña No tengo furgoneta electoral, ni siquiera un megáfono Más te vale pensar en algo Estoy de acuerdo con Sa, hay que tomárnoslo en serio Ya pensaremos mañana Sí ¡Kazuga para presidente! ¡Kazuga para presidente! Pues, vamos de regreso a casita O sea, como literalmente apenas ya estamos avanzando en la historia principal Y apenas podemos seguir con la historia principal Voy a hacer un poquito más de tiempo Al menos hasta que sean las 11, yo creo Problema del clandollo Lo siento O sea, es neta Ah, quería agarrar una putaza con todos a la vez Hombres sospechosos Esencia de Tifón Rosa Vamos a acabar con todos de jalón A ti Y finalmente Tú te encargas de acabar con los demás Dos menos Y este muere de Kamudra ¿Qué encontré? Ah, emblema del clandollo Vámonos Esa noche, ¿por qué hay tantos carros? Ok, no hay entrada por acá Era del otro lado Ok Ok, no hay pedo No me aguito No pasa nada La vida continúa La vida sigue Vamos 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 a la obra En una sola maniobra A dónde vamos Al bar Survive A dónde vamos Al bar Survive A dónde vamos A dónde vamos Aguanta que quiero comprar cositas ¿Es algo que te llame la atención? Eh Sí Me faltan De estos Y ya Yo creo que Sería bueno tener botiquines Por cualquier cosa Pero creo que tengo uno Que revive gente Entonces Con tener energía Me vas y me sobra Uy, ¿tú qué eres? ¿Qué? ¿Te piensas que voy a cambiar Pino solo porque me estás tocando Las narices? Papi Más te vale que te pires ¿Qué pasa aquí? Oye, ¿qué está pasando ahí dentro? Joder La mayoría de los que me preguntan a Aniky Balbucean como gilipollas Se van con la cabeza gacha Pero tú tienes confianza Tus huevos se deben ser como pelotas de baloncesto Duele cuando no me masturbo Eh Esa mirada Es como se está bondadando Con tu rienda arriba Sin portar una mierda de posibilidades estadísticas De acuerdo Deja que lo veas Ven Mira a mi pene Es muy raro Sí Yo mismo le puse las perlas Ok Vaya Este es el zafón del juego En el que los vaguntos más cenerarios Y yincho acuden a desahogarse Eso sin mencionar la pasta Lo mejor de aquí es que la ley no tiene cabida Si tienes dinero y los cojones para quedarte Este lugar puede que te interese No tenía ni la zorra de clasecito Que era de simple vista Bueno Ya que estoy aquí Intentaré pasármelo bien Ok ¿Qué es esto? ¿Necesitas fichas de madera o quieres cambiarlas por premio? Fichas de madera Ah pues dame 500 ¿no? Aquí es donde se juega Ocho Cabo ¿Te apuntas? No sé cómo se juega Reglas Ocho Se juega con 40 caras Carta de caras tiene un bolón de entre 1 y 10 Y hay 4 4 de cada tipo Hay 4 jugadores Pero uno de ellos es el Coupier Que juega contra los otros 3 Nos referimos con jugadores Tienes jugadores conseguir que la suma de tus caras Se acerque lo más máximo posible a 9 Pero si es esta cifra Solo cuenta el último dígito Ok Ya entendí La suma de 11 en total Cuenta como 1 A ver Vamos a darle Sí, vale Increíble ¿Quieres jugar? Principiante Toma Me parece bien Vamos a darle Ok Ok Vamos a iniciar partida ¿Qué es esto? Ah Si es a 9 Vamos a agarrar 1 5 4 1 4 1 4 1 4 1 Tengo 2 Tengo 2 Tengo 9 Tengo 9 Tengo 9 O sea, yo tenía nueve. O sea, ¿no estás como 21 Blackjack? Mi no entiende. Ok, no importa. Bueno, vamos a hacer el último juego y vayamos de una vez al Bar Survive. Puedo haber agarrado un taxi, la verdad, no sé por qué no. Quiero ver qué juego es este. Buenas, colega, ¿te parece jugar Koi Koi? A ver, se usa una baraja de Hanafuda. Si le das una carta en tu mano con una de la mesa, podrás llevarte esa carta. Forma combinaciones de cartas especiales para superar. A ver, dos polos. No. No, no voy a jugar de cartas. Vámonos. ¿Dónde putas estoy? Bueno, pero todo me dejó cerca del Bar Survive, que es lo bueno. Y... ¡Habemos! Llegado mis plantitas. ¡Bien! La novia misteriosa. Semillas de raban a los japonés. Y... Tengo bastante de ajo. Vamos a hacer esto. Debería hacer algo ya con los ingredientes, ¿no? O sea, de que ya debería crear algo. Ah, mi espalda. Muy complicado hacer stream así, la verdad No, ya entiendo Rango No está chido hacer stream Acostado, o sea, en cama Duele bien cabrón la espalda ¿Qué es esto? ¿Cómo debe estar intensificando su campaña? Supongo que ya se ha enterado de que me presento Así que mi tío tenía que pensar en una estrategia ¿Crees que esto es bueno? Ahora todos los días sabrán de tus antecedentes No te preocupes por eso, tío De todas formas, no he pensado ocultar la verdad Veo que te tienen en el punto de mira ¿Te acabe? Nuestro líder quiere darte algo ¿El líder? ¿De qué se trata? Esta belleza Es un coche viejo que utilizamos para vender cosas Sobre todo droga Pero puedo usarlo por un formato electoral ¿En serio? Le hemos puesto un micrófono, caltavoz y todo Lo sacamos del almacén de uno de estos tíos Esto debería darte al menos un mínimo de legitimidad Como ya no puedo huir de ti Te lo agradezco, tío Eso ya es otra cosa Hoy va a dar un discurso en el parque Kamaquita Genial Estás loco, realmente es lo que vamos a que nos lleve ante el joven maestro Buena suerte Uy, vamos a hacer una visita electoral Ayuda Bueno, cuando estés listo vamos al coche y vayamos al parque Ok, bien Bien, 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 bien Porque me está dando chance De entrar Están peleando unos gatos allá afuera What the fuck Ahí está Kazuha ¿Sabes qué? ¿Tenemos para estar sobre ese rumor? ¿Qué rumor? ¿Qué rumor? El que te dije antes, ¿te acuerdas? No tengo ni puta idea Te interesará, créeme Bueno, si tiene chicha, a ver, cuéntame Clint ha dicho que hay una pequeña compañía de distribución llamada Distribuciones So Long En la calle EG Al parecer si le das una contraseña al tío que trabaja allí Dejará pasar por una armería secreta No parece muy legal ¿Cómo se va a creer? Para nada Según los rumores es un pez gordo del mercado negro ¿Viste algo peligroso ilegal? Es tu hombre Vaya, qué fuerte ¿A qué sí? Seguro que tiene cosas chulísimas ¿Cómo será? ¿Y si es uno de esos antihorres malotes y sexys? Ay, ojalá pudiera dar con un hombre así ¿Crees que querría algo conmigo? No, no, no creo que sea una buena idea Algo me dice que más que antihorres podría ser uno de los malos Si tú lo dices Por cierto, ¿histe la contraseña? A ver, creo que era... Lau chau chau ya Lau chau chau ya ¿Y lo tienes? Lau chau chau ya No, no, no Lau chau chau ya Yo no tengo ni idea de lo que significa Pero puede que nada Lau chau chau ya ¿Y solo tengo que decírsela al tipo que ocurre ahí? Recuerda que solo es un rumor Pero cuando el río suena, agua lleva Así que algo de cierto tendrá El tipo sea un villano ¿Te sobra fuerza por ser vivo de allí? Gracias por el voto de confianza Supongo que no pasa nada por ir a ver que se cueste Gracias por el chivatazo ¿Sí ves que es mi tipo? Ya sabes Como un cuervo, aire salvaje ¡Montame una cita! Debo ir a la calle Jin Y darle contra señal Tipo de distribución es so long Lau chau ya Chau chau ya ¿Así se le ocurre? Ok Oh, le puedo subir el vínculo a Sao Vamos a salir con Sao Hola Kasuga Menuda taja de llevo Ja ja Esto ya está el culo Ah sí, me alegro que estés bien Igual yo también me oigo Un escopo podcast ¿Te importa si me uno? Para nada Me está aburriendo beber solo ¿Qué están haciendo los Lyumang de Yokohama? ¿Algunos de ellos se pasan a verte? No, no los suelo ver Y a los que se pusieron de parte de Mabuchi No se atreven a acercarse O sea, organizaron motín y todo ¿Alguna vez piensas por qué se pusieron de parte de Mabuchi En lugar del tuyo? Pues no, pero si los conoces tan bien como creo Diría que es porque era fácil entender a Mabuchi ¿Fácil de entender? ¿Fácil de entender? ¿Cómo? Estos objetivos estaban claros Mabuchi valoraba todo lo que lo ayudaba a obtener dinero o poder Tipos que saltaran las normas o derramas en sangre con tal de hacer el trabajo ¿Qué decir que si tenías cojones y fuerza podrías ascender? Mujer fuera pisoteando a tu gente y siempre que juraras le atrata a Mabuchi Qué ridículo, recuerdo cuando, no recuerdo ni dónde y cuándo, pero el Mabuchi era muy inteligente ¿Es cierto? Oh sí, hablaba varios idiomas, era bueno en mates y sobre todo no le importaba ponerse violento Tenía talento para el mundo criminal, si hubiera estado en el clanto yo probablemente habría llegado más lejos que tú No sé yo Bueno, eso no lo sé, yo era bastante conocido en Kamurocho Oh, he metido el dedo de la llaga, eh Si no hubiera llegado a la cárcel el clanto yo sería más grande que nunca En fin, lo que quiero decir es que el Mabuchi joven tenía potencial Incluso llegué a pedirle que fuera mi mano derecha por ese motivo ¿Ah, cómo? ¿Me está diciendo que tú eres el que le dio tanto poder? Pues yo, ja, 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 sí, ja, algo así Vamos, hombre, que no es para tomárselo risa Mira, Mabuchi era un tipo especial por aquel entonces Era de los que se quedaban al margen, a mí también me cameló ¿Cómo exactamente? Cuando Mabuchi era joven tenía una ambición enorme, por decirlo de alguna forma Iba directo a la cima y le sobraba talento para llegar a ella Tenía algo que llamaba, y por eso mismo me fascinaba tanto Lo amaba Igual que tú, Kazuga, ahora que lo pienso, os parecéis bastante Venga ya, no digas eso, dime cómo llego a ser tan miserable Ahora que lo pienso, quizá tenga que ver con que lo sentiera en oficial Se puso en mi contra desde ese momento No le importaba que tuvieramos prácticamente la misma edad Y que yo estuviera por encima de él Lo más seguro es que no le gustara que tuviera el puesto más alto reservado de nacimiento Además de mi escasa política de cooperación Mabuchi también era su autoritario Y por lo visto, para él, yo no era más que una molestia No, entonces, ¿por qué ya te habrías hecho la idea de que Mabuchi acabaría traicionándote? No, confía en él sin importar lo que dijeran Pero sé que mi padre y mis hombres no le tenían demasiada estima Tenía claro que me traicionaría y que tarde o temprano tendríamos que darle la patada No tardaron mucho en intentarlo ¿Y tú qué hiciste? ¿Entrata qué? Creo que ya lo he hecho antes, pero me perso una tontería matar a los que pertenecen a tu círculo cercano Y todo esto ocurrió en una época en la que la responsabilidad empezaba a recaer en tipos como Mabuchi y yo Y no en la vieja guardia Erradicar a Mabuchi significaba sentenciar a nuestro futuro Así que les planteé cara Costaba bastante persuadir a los mayores Fue la primera y única vez en mi vida que me arrastré de ese modo ¿Hicen todo eso por Mabuchi? ¿Por qué pasaste por todo eso por alguien que te odia? Es cierto que Mabuchi era muy peculiar y a veces era un hijo de la grandísima puta Pero ya a nadie le gustaba Era un gordo cebos, hijo de puta Pero contaba con el fervor del que yo carecía Tenía potencial Y por encima de todo lo consideraba mi hermano Ahora que ya te estás a una idea de por qué no quería que lo mataran Sí, perdona, me he pasado la raya Es algo muy típico de ti, nada te preocupes Ya me acostumbré Me alegro que digas algo así ¿Y eso por qué? Ahora me di cuenta de que eres un tío sentimental, Sao ¿Sentimental yo? Sí, como siempre te haces el duro me costaba adivinar que se te pasaba por la cabeza Pero después de unas copas siento que por fin estoy conociendo al verdadero Sao En cualquier caso tienes un gran corazón y te preocupes por tu familia Eso tiene mucho valor para mí Me da algo de corte que me lo digas a la cara Pues ahora que lo dices está rojo como un tomate ¿Qué te ocurre? Nada, que soy borracho Sigamos bebiendo, ¿te parece? Claro, desde luego por el simpático Sao ¡Salud! Ay, la voz de... Kazuga es muy cansada Bien, bien, bien La idea es acabarnos todas las historias hasta que acabemos esto No, espérate Hey, buenas Tráeme el siguiente ensayo y te propiero al examen tus errores ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? Esa es la más chida Gracias, vuelve cuando quieras Pues, banda Lo vamos a dejar por acá Este... Lo vamos a dejar por acá Aquí lo vamos a dejar en el stream, banda La siguiente semana vamos a seguir ya con la parte de... Ya la historia principal Ya vamos a seguir con la parte donde vamos a estar en la parte electoral Entonces... Chicos, gracias por acompañarme Los quiero un chingo Este... Y pues, nos vemos... Bye Nos vemos mañana con Zelda El chino de la parte 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 de la